Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y narices guacamayocos Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y narices guacamayocos Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y narices guacamayocos Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo, ojo de vidrio y narices guacamayocos Charme, chom, chom Gracias por ver el video.